a ver mi gente que encontré una fruta exótica pero aquí nosotros los colombianos la usamos como verdura se hace a la mexicana guisadito meramente y ya es comida aquí le dicen chica yoma chica yoma para nosotros los lapanecos se llama nasha y tiene la bolita adentro tiene semillas pues tiene una savia blanca quien la ha comido mi gente mira nomás y también se hace asadito en las brasas dulce dulce sabe su quelite también se come su hoja su enredadera hervido no más agua y sal y vámonos para adentro mi gente que por eso los colombianos nunca se enferman aquí no hay médico el médico es el campo siempre lo ha sido gracias